Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Para hoy el sábado 27 de enero de 2024, el Frente Frío número 31 se desplazará sobre el oriente y sureste del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y con. La corriente en chorro subtropical producirá lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en la península de Yucatán y lluvias puntuales fuertes en. Hidalgo, asimismo, lluvias con chubascos en el noreste y centro de territorio nacional. Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas. La masa de aire polar asociada al frente ocasionará evento de norte fuerte a muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, condiciones que se extenderán durante la madrugada del domingo hacia Tabasco y la península de Yucatán, intensificándose en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se prevé marcado descenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro y oriente del país, así como probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre. De Perote. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en la península de Yucatán. Se mantendrá en el noroeste, norte, occidente y sur de México baja probabilidad de lluvia. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas 75 a 150 milímetros Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes 50 a 75 milímetros Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros Hidalgo. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Nuevo León, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala. Posible caída de nieve o agua nieve durante la noche, cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Las lluvias en el rango de fuertes a intensas podrían estar acompañadas de caída de granizo y descargas eléctricas, así como ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Los densos bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros. Pronóstico del tiempo para Valle de México. Durante la mañana se pronostica ambiente fresco, frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de la región. Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se estima de 9 a 11 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California, cielo parcialmente nublado en el transcurso del día, sin lluvia en la región. Ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas serranas de Baja California. Ambiente templado a cálido por la tarde. Viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California y con tolvaneras en Baja California California y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte, cielo con nubosidad dispersa durante el día, sin lluvia en la región. Ambiente frío al amanecer, así como gélido con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente fresco atemplado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro, cielo despejado la mayor parte del día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío con posibles heladas en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente templado a cálido y caluroso en zonas de costa. Viento del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, mismas que podrían originar encharcamientos. Deslaves e inundaciones en zonas bajas. Nubosidad dispersa y sin lluvia en Guerrero. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas montañosas de Oaxaca, así como nieblas en sierras de la región. Por la tarde, ambiente cálido y caluroso en costas. Evento del norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Pronóstico del tiempo para Golfo de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz y Tabasco, mismas que podrían originar. Encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Se prevén chubascos en Tamaulipas. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas de Veracruz y Tamaulipas. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Evento del norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en Tamaulipas y Veracruz. Y de 40 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 2 metros de altura en Costas de Tabasco. Se pronostica durante la noche la posible caída de nieve o agua nieve en el pico de Orizaba y en el cofre de Perote. Pronóstico del tiempo para península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado durante el día. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y posibles descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mismas que podrían originar encharcamientos e inundaciones. Ambiente templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Evento del norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en Campeche. Pronóstico del tiempo para mesa del norte, cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Nuevo León. Cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Pronóstico del tiempo para mesa central, cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla y chubascos con lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, dichas lluvias. Estarán acompañadas de descargas eléctricas. Además, podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas bajas. Se pronostican chubascos en Querétaro y lluvias aisladas en Guanajuato y Tlaxcala, sin lluvia en Morelos. Ambiente vespertino templado a cálido en la región, siendo caluroso en Morelos. Viento de dirección variable con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.